¡Felicidades para Vicky! ¡Para Musti! ¡Ahhh! ¡Para Vania! ¡Para Roberto y para Eder! ¡Saludos por la noche! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Vamos a continuar con nuestros amigos! Que les sigan pasando muy bonito y sigan bailando Ingenierales saludos Ingenierales bendiciones que vamos a tratar de conocer a todos! ¡Vamos a la música! ¡A los amigos de San Francisco, como está mi padre! La familia, Es el que me cueva. de Puebla la familia Gamal bueno, y bueno ya tenemos bailarina ya tenemos... un aplauso, un aplauso fuerte para aquí a la salida de Jimena López puros pasos emprendidos sin felicidad vamos a seguir bailando ¿vale? vamos a bailar con la fiesta musical de México dice esto así y 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